No sé a ver, su cola arde de brinco Espero que alguna vez, al ver tus ojos me des Alguna noche yo te, con un lugar de control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Al menos como bien Si todo me sale bien Voy de nuevo otra vez Quiero beber yo Es como un capo siamés Su cola arde de brinco Al menos como bien Si todo me sale bien Voy de nuevo otra vez ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!